apocalipsis capítulo 4 vamos a ver solamente el verso 8 y dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir lo que es hermoso considerar de estas de estos seres vivientes o de estas criaturas es que están constantemente adorando y alabando a nuestro dios todopoderoso lamentablemente nosotros hemos malentendido y torcido la manera en que dios quiere ser alabado a dios no se lo alaba solamente con canciones a dios se lo alaba con nuestros labios de lo profundo de nuestro ser de nuestro corazón si jesús está sentado en el trono de tu vida si realmente le has dado el lugar de soberano total de tu vida eso quiere decir que tú lo vas a conocer cada día más y al conocerlo más te enamorarás más de nuestro señor dios todopoderoso y al enamorarte más lo alabarás con palabras dulces todo el tiempo cuando una pareja están enamorando y están pensando en el uno en el otro y finalmente se ven son las palabras más dulces y más tiernas que se dicen el uno al otro es así ese punto que nosotros debemos de llegar en nuestro en nuestra experiencia de intimidad con dios hasta que de nuestro corazón el espíritu santo inspire una alabanza de decirle señor te alabo y te adoro eres un dios poderoso misericordioso te alabo porque me has perdonado mis pecados te alabo porque tú tienes un lugar preparado para mí en tu casa eterna te alabo porque estás moviéndote en medio de tu pueblo te alabo porque estás salvando a mi familia estás tocando sus vidas hay tantas maneras en que podemos alabar a dios solamente depende que usted se saque un momentito un instante y para que medite y piense por qué debo de alabar a dios que que es lo que ha pasado hoy para alabarlo y alabelo dígale las palabras más dulces que usted pueda pensar amén a veces a nosotros nos falta la alabanza y a la y la adoración a dios simplemente porque no lo conocemos no lo hemos descubierto todavía y eso es lamentable estamos todavía ciegos a la magnífica la a la soberanía y a la gloria de dios sáquese un momento mientras está sentado en el bus en su mientras lo está lo están llevando al trabajo mientras está un momentito solo en la casa tal vez en su almohada tómese un momento para alabar a dios y 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